El día de hoy se paraliza el mundo del fútbol, ya que la amada selección Colombia, la gran tricolor, se va a enfrentar a Panamá en los cuartos de final de la Copa América. Sin duda va a ser un partido muy parejo y muy duro para la tricolor, ya que Panamá viene en un gran nivel. Por eso es que en este video vamos a hacer un análisis previo al partido para sacar la conclusión de quién puede llegar a ganar y avanzar a semifinales. Así que sin más preámbulos, cállense y arranquemos con este video. Lo normal sería que comenzáramos analizando los enfrentamientos durante toda la historia entre estas dos elecciones, pero para mí eso no significa nada en cara a este partido. Pero vamos a comenzar analizando cómo ha sido la situación de ambos equipos durante estos últimos meses. Por su parte, a la selección Colombia de Néstor Lorenzo le ha ido perfecto. Llevamos 26 partidos invictos. Antes del empate contra Brasil llevábamos 10 victorias consecutivas. Le hemos ganado a rivales como a Brasil, a Alemania, a España, a Japón, a Estados Unidos. Estamos de terceros en las eliminatorias, de terceros invictos. Por su parte, Panamá clasificó al Mundial de 2018 y llegó a la final de la Copa Oro el año pasado. Que si bien la acabó perdiendo contra México, la realidad es que llegar a la final de una Copa de tu continente tiene todo el mérito del mundo. También algo muy importante que hay que ver es cómo le fue a cada equipo en la fase de grupos de esta Copa América. Y cómo llegan a estos cuartos de final. Colombia, por su parte, hizo una fase de grupos muy buena. Ya que quedamos de primeros de grupo por encima de Brasil. Ganando dos partidos y empatando uno. El primer partido fue contra Paraguay. Que lo acabamos ganando 2 a 1. Y si bien en algún tramo de ese encuentro, Paraguay se vino arriba y Colombia se empezó a aflojar un poco. Pero aún así Colombia supo responder y mantener el resultado. El segundo partido fue contra la selección de Costa Rica. Ese partido Colombia lo comenzó muy mal. Pero poco a poco fue mejorando. Hasta que llegó el penalti a favor de Colombia. Y lo cobró Luis Díaz y acabó anotando el 1 a 0. Y en el segundo tiempo fue un baile de Colombia. Anotamos dos goles más y ese partido acabó 3 a 0. Y el último partido de la fase de grupos frente a Brasil. Partido en donde ya estábamos clasificados. Ese partido Colombia lo empezó jugando muy mal. Y se vio reflejado en el gol de tiro libre de Rafinha para poner el 1 a 0 a favor de los Brazucas. Pero después de eso Colombia se vino arriba. Y empezó a jugar muy bien. Hasta que acabando la primera parte Daniel Muñoz anotó un golazo para empatar el partido. Y ponerlo 1 a 1. Y así acabó ese encuentro. Así que la conclusión que yo personalmente saco de la fase de grupos de la selección Colombia. Es que no importa que la tricolor esté jugando mal en algún tramo del partido. Porque en cualquier momento se vienen arriba y responden y te meten 3 goles. Así que por eso si Panamá llega a jugar bien en algún tramo del partido. No le puede dar oxígeno a la selección Colombia. Otra cosa que yo quiero resaltar de la tricolor es el gran nivel que está mostrando James Rodríguez. Dios mío. En 3 partidos lleva 3 asistencias. Y eso que no contamos la asistencia del gol anulado a Davinson Sánchez. Pero de verdad está jugando increíble. Está haciendo jugar al equipo como nunca. Y esto es más. Voy a soltar un facto y yo creo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Esta es la mejor versión de James en la selección Colombia. Hasta ahora. Me atrevo a decir que es mejor que la del mundial 2014. Sí. Así como la escucharon. La del 2014 fue mejor versión pero goleador. Pero en creación de juego esta está siendo mucho mejor. Y la mejor de toda su carrera al menos en la selección Colombia. Y esa versión de James puede ganar un partido él solo. Y puede eliminar a Panamá con su talento si se le da la gana. Ahora analicemos la fase de grupos de la selección de Panamá. Debutaron contra Uruguay en la Copa América. Y lastimosamente perdieron 3 a 1. Aunque es un resultado muy engañoso. Ya que gran parte del partido solamente fueron perdiendo por 1 a 0. Y gran parte del partido crearon muchas ocasiones para empatar. Pero lastimosamente no pudieron. Y lastimosamente en los minutos finales cayeron los otros dos goles de Uruguay. Pero por fortuna en el último minuto el lateral derecho de Panamá. Murillo marcó un golazo para poner el 3 a 1 en el marcador. El segundo partido lo jugaron frente a Estados Unidos. Partido que sorpresivamente acabaron ganando 2 a 1. Comenzó ganando obviamente la selección gringa. Pero después los panameños empataron. Y a los últimos minutos anotaron el gol agónico de la victoria. Para ganarle al equipo local de esta Copa América. Y frente a Bolivia le ganaron 3 a 1. Jugando increíble. De verdad, jugaron excelente. Es que es un equipo que crea juego. Es un equipo vertical. Que no le da miedo atacar. Y que siempre le compite de tú a tú a cualquier selección. Veo a muchos compatriotas míos subestimando a Panamá. Y la realidad es que no estoy para nada de acuerdo. Ya que ambas son selecciones muy parecidas. Ambas son selecciones que no importa que estén abajo o arriba. O en empate en el marcador. Siempre compiten de tú a tú. Y siempre buscan crear juego para marcar otro gol. No sabría decirles si este partido frente a Panamá. Vaya a ser uno de los más difíciles que le pueda tocar a la selección colombiana. En esta Copa América. Ya que tengamos en cuenta que en una hipotética semifinal. Nos vamos a enfrentar o a Uruguay o a Brasil. Y en una hipotética final nos podemos enfrentar casi seguro a Argentina. Que esos son rivales mucho más difíciles. Pero ojo. Eso no quita que el partido contra Panamá también va a estar muy muy duro. Ya que como dije. Ambas son selecciones que siempre compiten a pesar de todo. Estoy casi seguro de que este partido Colombia no lo va a ganar por goleada. Si llegamos a pasar a semifinales será o por penales o por la mínima. O por como mucho dos goles de ventaja. Porque la verdad para mí este va a ser un partido muy duro. Y estoy 100% seguro de que Panamá se va a venir arriba un gran tramo del partido. Colombia debe saber incomodar a Panamá gran parte del partido. Por eso esta sería mi alineación de la tricolor para el partido frente a Panamá. Para interrumpir su juego y a la vez jugar a lo nuestro. En la portería no hay duda. Va Camilo Vargas que ha respondido en esta Copa América. De pareja de centrales pongo a la que ha estado jugando en estos últimos partidos. A Davinson Sánchez que lo ha hecho perfecto en esta Copa América. Lleva un gol y otro injustamente anulado. Y defensivamente ha estado increíble. Y a su lado pongo a Carlos Cuesta que es un segundo central muy bueno. Según tengo entendido John Lukumi ya se recuperó de su lesión. Según tengo entendido John Lukumi ya se recuperó de su lesión. Pero aún así personalmente yo no lo arriesgaría para este partido. Pondría a la pareja de centrales que viene estando últimamente. Y dejaría a John Lukumi recuperarse al 100% para las semifinales. De lateral derecho no hay dudas. Pongo al mejor jugado sudamericano en su posición. Daniel Muñoz lleva dos goles en esta Copa América. Y paró a Vinicius. ¿Algo más? Y de lateral izquierdo yo pondría a David Machado. Muchos dicen que jugó mal contra Brasil. Y que por eso Néstor Lorenzo lo sacó apenas en el primer tiempo. Pero la realidad es que el profe Lorenzo ya confirmó que lo sacó para no arriesgarlo y para que no le saquen roja. Porque la verdad contra Brasil para mí jugó muy bien. No lo hizo nada mal. Y lo hizo mejor que Mojica en estos últimos partidos. Así que en el partido contra Panamá yo apostaría por David. En el mediocampo yo pondría a Richard Ríos. Que lo viene haciendo increíble en estos últimos partidos. Y aquí va a haber polémica. A su lado yo pondría, sí señoras. A Don Mateus Uribe. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir que. Que cómo pongo a Mateus Uribe. Si ni siquiera debió estar convocado en esta Copa América. Y sí, yo sé. Y también sé que yo soy el hater número uno de Mateus Uribe. Y si no por no menos soy top 5. Jefferson Lerma está suspendido por tarjetas amarillas. Y no podrá jugar este partido. Y para suplirlo sinceramente yo no pondría a Kevin Castaño. Y no es porque sea malo. Sino porque él junto a Richard son jugadores poco defensivos. Se inclinan más hacia el ofensivo. Y recordemos que Panamá es un equipo que ataca mucho por el centro del campo. Así que si ponemos a estos dos juntos sufriríamos mucho. Por eso yo pondría a Mateus Uribe. Y sí, yo sé que Uribe no es la gran cosa defensivamente. Pero aún así con su experiencia le puede cubrir la espalda a Richard Ríos. Además conocemos a Lorenzo. Yo creo que sinceramente él va a salir en este partido con Mateus Uribe. Más arriba pondría al 10. A Don James Rodríguez. ¿Qué se puede decir de él? El mejor jugador de esta Copa América. Y sin duda le va a complicar la vida a Panamá. De extremo derecho yo pondría a la máquina John Arias. Que sinceramente no me está gustando su Copa América. Se está posicionando bien. Pero la realidad es que cuando tiene el balón en los pies no hace gran cosa. Pero aún así es el extremo derecho de confianza. Y en cualquier momento nos puede cambiar un partido. De extremo izquierdo pondría a Ken Sinó. Nuestro mejor jugador en la élite. Don Luchito Díaz. Que él solo se va a bailar a Murillo. Y a toda la defensa de Panamá. Y de delantero centro ya no más Rafael Santos Borré. John Córdoba ya se ha ganado el puesto titular en la selección Colombia. Ya que en tres partidos lleva un gol, una asistencia y un penal provocado. Hace lo que hace Rafael Santos Borré. Que es presionar e incomodar a los defensas. Pero la diferencia de él con Borré es que Córdoba sí gana los duelos. Sí es bueno en el juego aéreo. Y sí marca goles. No más eso. Esa sería mi alineación de la selección Colombia para enfrentar a Panamá. Y quitando a Machado por Mójica. Yo creo que Lorenzo sí va a salir con esa alineación. Pero bueno. Yo en el segundo tiempo sinceramente metería a Kevin Castaño. Por si Uribe está jugando mal. Que lo más seguro es que sí. Y también metería a Miguel Borja. Ya es hora de darle oportunidades en esta Copa América. Ya hemos metido a Urán. No ha respondido. Y ya hemos metido a Rafael Santos Borré. Y tampoco ha respondido. Así que para mí el delantero suplente de John Córdoba debe ser sí o sí Miguel Borja. Aunque ya es decisión del técnico a quién va a meter de cambio. Lo importante es que salga con esta alineación. Porque sin duda con este once inicial podemos incomodar a Panamá y a la vez jugar a lo nuestro. Y por eso podemos avanzar a las semifinales de la Copa América. Y bueno. Ese fue mi análisis previo al partido entre la selección Colombia y la selección de Panamá. Si les gustó este video les agradecería demasiado que me regalaran su like. También les agradecería demasiado que se suscribieran a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ya que en este canal del Juancho Alfa hablamos de la Copa América, de la Eurocopa, mucho de la selección Colombia y de cualquier otra selección que tú me propongas. Pero bueno. Dime aquí en los comentarios cuál es tu predicción para este partido. Y la predicción que tú digas es la que se va a cumplir. Hasta la próxima.